Hoy tenemos con nosotros a Alejandro, un emprendedor bastante jovencito que tiene un proyecto súper interesante que es Kebana, la quesería o vegana. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿En qué consiste Kebana? Pues Kebana siempre nos gusta decir que hacemos unos quesos de la leche, pero sin leche, porque los hacemos enteramente a base de ingredientes vegetales. Entonces ofrecemos toda la experiencia que todo el mundo ama del queso curado o semicurado, pero en vez de hecho con leche de vaca, está hecho con leche de anacardos. Alejandro, cuéntanos un poquito más acerca de ti. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Por qué te llamó el mundo del emprendimiento? ¿Qué es lo que te impulsa un río? Pues yo ahora mismo tengo 21 años, cofundé este proyecto junto con mi madre y mi padrastro cuando tenía 18 y el proyecto surge de una propia necesidad y es que yo me hice vegano cuando tenía 16 años y echaba menos el queso. Entonces un día estaba yo casualmente de viaje en Tailandia y entré en un restaurante donde fermentaba un fruto seco para hacer una salsa de queso. Claro, yo lo probé y para mí se me abrió un mundo. Entonces obsesionado ya regresé aquí a España y empecé a probar y a probar, cientos de pruebas, dándolos a probar en ferias, eventos gastronómicos y al final de ahí pues luego surgió Kebana. ¿En qué fase se encuentra este proyecto? Pues ahora mismo Kebana lleva dos años de comercialización. Lanzamos nuestros productos al mercado a finales de 2020 y ahora mismo estamos ya presentes en más de mil puntos de venta, vendiendo en seis países, de los cuales España y Holanda son los que más peso tienen. Y somos un equipo de cinco personas actualmente. Tenemos nuestra fábrica en Alastrilla, Segovia. ¿Cómo has ido aprendiendo acerca de un emprendimiento? Yo empecé este proyecto con 18 años, con lo cual a nivel de estudios oficiales no me dio tiempo a hacer mucho. Entonces yo realmente lo que me ha servido lo que más es tener una incansable e insaciable curiosidad por aprender de todo lo que hace falta para levantar un negocio. Entonces gracias a eso pues he podido formarme en marketing, ventas, operaciones, tecnología de los alimentos, cómo montar una fábrica, seguridad alimentaria, todo lo que me ha ido haciendo falta en cada etapa de la empresa. Y realmente hoy en día estamos en una era donde el conocimiento ya no está limitado. El que quiere puede acceder a conocimiento libremente en internet, a través de mentores, hay un montón de hubs donde puedes formarte. Realmente yo creo que lo que más le puede servir a un emprendedor es tener esa curiosidad y esas ganas de aprender y el saber además que te vas a equivocar un montón porque al final como no sabes si vas a aprender haciendo te vas a equivocar muchísimo. Con lo cual ver cada equivocación como simplemente un escalón de aprendizaje y realmente pues seguir aprendiendo y seguir aplicando lo que uno aprende. Bueno Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena por vuestro proyecto que me parece súper interesante y esperamos volver a verte de nuevo por la Universidad Isabel Primera. Gracias. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Un placer. ¡Gracias por ver el video!